¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy qué emoción tenerlos una vez más aquí conmigo. Este video es muy especial para mí, es algo que ya venía yo también planeando desde hace ya bastante, bastante tiempo. Y pues este video lo hago por varias razones. La primera es porque, pues, por mi salud tengo que hacerme un estudio, el cual me dicen que tengo que tener una privación del sueño de 24 horas. Previas antes del estudio, entonces lo que significa es que no puedo dormir 24 horas antes del estudio. Mañana voy a hacer el estudio, hoy es 10 de enero de 2019, son exactamente las 7.34pm. Y el estudio lo tengo mañana, 11 de enero a las 12 del día, está programado. Prácticamente el reto comenzó a las 9 de la mañana que hoy me levanté, pero no lo sabía. Entonces, realmente la cita salió hoy y fue como todo muy rápido. Entonces yo no sabía que ya estas 24 horas sin dormir iban a comenzar desde hoy en la mañana, si no lo hubiera empezado a grabar, ¿saben? Pero pues ahorita voy llegando de trabajar, ya tuve como que mi día normal. Y pues lo que queda es la noche y parte de mañana en la mañana, porque pues mis 24 horas sin dormir se cumplirán a las 9 de la mañana. Pero van a ser prácticamente 27 horas porque el estudio es hasta las 12. Y eso no sé si después del estudio inmediatamente me tengo que dormir o no sé qué tenga que hacer. O sea, de verdad nunca me he hecho algo así, entonces no sé qué hacer. Pero pues bueno, ahorita ya que les digo son como 7.30 de la noche, tarde, tarde, noche, pues ya me falta menos. La verdad es que me emociono un poco porque no sé, me da emoción y curiosidad como saber cómo mi cuerpo va a reaccionar 24 horas sin dormir y también como que voy a hacer tanto tiempo, ¿saben? Porque pues al menos cuando estaba en la escuela me acuerdo de varias veces que me llegué a desvelar, pero al menos dormía como una o dos horas, tres horas a lo mucho a lo mejor y ya era como lo mínimo que yo necesitaba para poderme ya lo que iba a levantar y andar al 100. Pero 24 horas sin dormir nunca lo he hecho y me emociona la idea porque me gusta desvelarme, ¿saben? O sea, de verdad yo cuando no tengo nada mejor que hacer a veces y no tengo sueño, me gusta desvelarme y quedarme ahí sin hacer nada. Pero ahora que lo tengo que hacer como forzosamente, no sé cómo voy a reaccionar, ni sé tampoco qué voy a hacer, lo único que sé es que ahorita me tengo que bañar para tener mi cabello limpio, que es lo que me pidieron. Y voy a cenar y pues ya al ratito pues a ver qué más hago. Planeaba ver series o películas o no sé, la verdad es que no tengo idea de qué hacer, pero pues tengo que pasar mi tiempo en algo, tengo que usar mi tiempo en algo entretenido para no aburrirme y que no me dé sueño, porque por más sueño que me dé no me puedo dormir nadita. Entonces, qué emoción, acompáñenme a vivir esto y pues acompáñenme en estas 12 horas prácticamente que quedan, pero les juro que no me he dormido en estas 12 horas que ya pasaron. Así que pues acompáñenme y espero les guste mucho este video. Vamos a comenzar con buscar comida, creo que lo primero que voy a hacer ahorita es buscar comida, voy a cenar y más al ratito me voy a bañar, creo que eso es lo que voy a hacer. Sí, vamos a buscar comida, vamos. Oigan, Milo bebé está aquí y es el amor de mi vida, no, es que no lo conozcan, él es mi perrito y él es el amor de mi vida con pelos, no saben cómo lo amo a este perrito. Oh, yo también te amo. Lo amo con toda miseria, mi perrito. Miren lo que hermoso es, miren más, miren su belleza, es hermoso. ¿Tú crees que me desueñe en algún punto de la noche? Sí. ¿Y qué crees que haga? Pues no, dejarse. O sea, pero ¿cuál crees que sea mi reacción? Pues espero que no se vea. Estoy emocionada. ¿Por qué le va el ravor? Estoy emocionada. ¿Emocionada? Sí. Yo estuviera preocupada. ¿Por qué? Pues porque no voy a dormir. Yo ni que ni me quieran hacer esa madre. Yo sí me duermo, poniendo mi gorro. Eres conocida ya en mi canal por el video del Día de las Madres. Mucha persona me asistió del video del Día de las Madres. ¿Por qué? ¿Y cuando te hice tus regalos? Que te escondí él sobre aquí, escúpidamente pensando que no lo ibas a encontrar tan fácilmente y fue el lugar en el que más... Y el rojo en el roper. Ajá. Pero la gente te aclama, mami. Es que saben lo que es ser buena persona. Por eso me aclame. Ay, Dios. Ok. Bueno, el fondo es que ahorita voy a cenar. Luego me voy a bañar. Y luego voy a empezar lo bueno. Entretenerme en algo para no dormir. Vamos a comer. Bueno, voy a hacer de cenar. Entonces, los voy a dejar por aquí en un momento. Y pues nada, aún tenemos decoración de Navidad. Así que lo van a ver a lo largo de mi casa. Mi árbol está acá, pero ya no lo encendemos. ¿Por qué no lo hemos encendido? No sé. Como que ya se nos fue el espíritu, pero... ¡El espíritu va a regresar! ¿Por qué no quedes demasiado tarde para tener un poco de Navidad en la casa? Creo que no lo han visto. No sé si este video va a salir antes o después del video de cómo puse mi nacimiento y mi árbol. Pero... Pues ahí está. Por si no lo han visto. Pero ahora sí voy a cenar porque muero de hambre, pero ya me está dando nervios y por eso me pongo a hablar demasiado. ¡Saludos! Ya voy a cenar. Me hice unos taquitos de frijoles. Sé que no se ven nada apetitosos, pero les prometo que sí están muy ricos. Entonces ahorita voy a cenar. Y voy a ver un poco, no sé, YouTube o algo así. Ya cené. Ya acabé de cenar. Ahorita lo que estoy haciendo es intentar recuperarle sus contactos a mi mamá de su celular. Porque no sabemos qué rayos pasó, pero hace unos días mi mamá dice que cargó su teléfono, lo puso en modo avión. Y cuando se lo quitó ya no podía, ya no veía sus contactos ni en WhatsApp ni en ningún lado. Entonces ahorita estoy intentando como recuperarlos. Porque ajá, mi mamá pues no sabe mucho de la tecnología, ¿verdad? Entonces estoy intentando pues ver qué se puede hacer, pero no aparece nada, amigos. No sé qué hacer. Ya lo googleé así como de cómo recuperar mis contactos y eso, pero me dan tips y cosas que no me aparecen aquí. Entonces no sé qué hacer y mi mamá necesita sus contactos. Le quiero ayudar, pero no sé cómo. Ya son ahorita las 10.26, lo que significa que ya ha pasado prácticamente 3 horas. Las 3 horas que me quedaban para que cumpliera yo 12 horas todavía del reto. Y pues bueno, ya me bañé, ya pasó un ratito, ya cené, ya me bañé. Ya ahorita pues estoy esperando como pues a ver qué más hago. Me siento un poco mal porque mi cabello se siente muy... ¡Ay! Es que miren eso, cómo se hace. ¡Ay no! Es que es terrible. No me puedo cepillar el cabello con cepillo ni con peine ni con nada. O sea, solamente me lo puedo desenredar como con las manos, que fue lo que hice. Igual me jalé muchísimo el cabello. No me pude tallar la cabeza, el cabello con shampoo. Tenía que usar jabón neutro, amigos. Pues ¿saben lo que es tallarse la cabeza con jabón neutro? ¡Te deja el cabello asqueroso! O sea, de verdad, siento mi cabello como todo como... ¡Ay! No sé, una textura como cuando de verdad ya está muy maltratado. Pero de verdad que ya es como ya no puedes hacer nada por tu cabello. Así lo siento. Pues ya estoy en pijama, ya estoy como lista para dormir. Pero no voy a dormir. Solamente quería estar cómoda. Y pues, no sé. Es que también me preocupa un poco ahorita mi situación con el frío y el clima de la ciudad. Porque yo sufro de alergias. Entonces, cuando hace mucho frío, me dan alergias. Lo que es muy común en mí es que cuando me voy a dormir, ya cuando se acerca mi hora de dormir casi que ya que me voy a acostar, empiezo a estornudar y estornudar y estornudar y estornudar y estornudar. Y me empieza un catarro impresionante. Y de repente la garganta también me duele, que de hecho la garganta ya me está doliendo ahorita. Y en la mañana al despertar es lo primero que hago. O sea, abro los ojos y estornudo porque todos los días me amanezco así. Entonces, tengo miedo de que en la noche, al no poder como estar en mis cobijitas así como calientita y todo, me da una alergia terrible. Por lo cual ahorita me voy a tomar una pastilla para que no me dé la alergia como para prevenir. Luego voy a tomar mi otro medicamento que me resultó el doctor. Y pues yo creo que ahorita voy a ir a bajar a despedirme de mis papás para ya darle las buenas noches. Ellos sí se van a dormir. Entonces, pues, no sé, a ver ya ahorita que suba voy a intentar medio doblar mi ropa porque tengo... Les voy a enseñar aquí ese desastre de ropa. Y pues voy a guardarla toda en mi closet. Voy a organizar un poquito mis cosas. Ya que tengo un poco más ordenado el cuarto, voy a ponerme a trabajar en los videos pendientes. Editaron lo que estaba editando en la tarde pero no terminé. Y pues ya, varias cositas por ahí que tengo pendientes de trabajo del canal. Voy a dedicarme ahorita y pues nada más. Voy a hacer lo que les acabo de mencionar y volver en un ratito. Ahora son las 12 con 10 de la mañana del día 11 de enero. O sea que ya estamos casi prácticamente como a 12 horas nada más de terminar este reto. Porque en 12 horas prácticamente yo ya debo de estar haciéndome el estudio. Pero pues debo decirles que ahorita ya les había dicho, ya me bañé. De hecho ahorita ya me dio, me trencé un poco el cabello, me amarré acá atrás. Porque mi cabello de verdad está asqueroso. Entonces lo mejor que pude hacer fue como amarrármelo. Y dejámelo aquí atrás para ya no estar como batallando. También me pinté un poquito los labios porque te los tenía muy resecos y me puse un chapstick de color. Me voy a poner ahorita a comer chocolates porque tengo muchísimo frío y me han dicho que el chocolate es muy bueno para cuando tienes frío. También ya guardé mi ropa, ya nada más dejé aquí lo que me voy a poner el día de mañana. Porque me pidieron específicamente ropa de algodón. Entonces pues ya lo dejé aquí listo. Mañana les voy a mostrar el outfit que elegí. Y pues ahorita voy a, no sé, a ver qué más hago. Estuve viendo stand-up. Estuve viendo el especial de Richie Farrell en Netflix. También me vente el de YouTube. Y varios videos en YouTube random de personas que sigo. Qué emocionante, pues ya son las 12.13. Y aquí seguimos amigos. Son la 1 con 22. Y ya tengo mucho sueño. Normalmente ya a esta hora trato de estar dormida. Pero ahorita ya me está dando sueño. Estoy en mi cama y me acosté tomando el riesgo de que me puedo quedar dormida en cualquier momento. Amigos, no pensé que fuera a ser tan difícil. O sea, igual tengo flojera para como levantarme y hacer cosas. Aparte pues ya no tengo mucho que hacer. Más que poner la computadora y eso, pero... No sé. No me debo de dormir. Aparte, o sea, no puedo tomar café. No puedo tomar bebidas energizantes. No puedo tomar refresco. No puedo tomarme nada como para que me ayude a mantenerme despierta. Entonces, no sé. Eso también me pone muy triste porque... Ay, no sé. Si hubiera tomado al menos café... Tal vez sí me estaría quedando despierta. Pero pues no puedo tomarlo. No puedo hacer nada más que tomar agua. Una cincuenta y tres AM. Ahorita estoy ya en la computadora. Voy a ponerme a editar videos porque tengo varios videos pendientes. Y ya el sueño me estaba venciendo en la cama. Entonces mejor me levanté, prendí la computadora y voy a ver ahorita qué hago. Porque de verdad ya sentía que me quedaba dormida. Pero este... Pues bueno. Estaba ahorita comiendo unas mantecadas. Porque pues tenía hambre. Y pues ajá. Ay, no sé. No sé, como que ya aburrida. Pero siento que si me pongo a hacer esto me voy a dar más sueño. Entonces ya no sé qué hacer, amigos. Y ya me aburrí también un poco de ver Netflix. Estaba viendo especiales de stand-up. O sea, sí me estoy riendo y eso. Pero no sé, como que igual ya me estoy aburriendo. Música, la música me va a aburrir. Me va a arrullar. Entonces, no sé qué hacer, amigos. Son exactamente las 3 de la mañana. Y estoy muy cansada. En serio, ya me estoy muriendo de sueño. Estoy viendo Friends y estoy editando video. Pero, ay, no. O sea, en serio, ya los ojos se me cierran de sueño. Hola. Son las 5 y media de la mañana. Y... Ay. Creo que me quedé dormida como por 10 minutos. O sea, fue todo. Porque, o sea, estoy recargada como aquí. O sea, ni siquiera estoy como en la cabecera de la cama y eso. Pero me quedé aquí porque en serio tengo mucho frío. Y... Me acuerdo que como que me acosté tantito. O sea, me recargué aquí. Y perdí la noción del tiempo. Entonces, de repente como por 10 minutitos me perdí. Y ya como que cuando regresé otra vez. O sea, me desperté. Como que abrí los ojos. Pero no estoy segura si solo me dormí 10 minutos. O si solo me recosté. Y no me acuerdo. O sea, no sé. Creo que sí me quedé dormida por 10 minutos. Espero no afecte. Pero... Ay, no sé, amigos. Neta, ya me siento muy cansada. Y no me quiero... O sea, me duele aparte la espalda. Pero como que es por lo mismo. De que no me he podido acostar. Me duele ya mucho la espalda. Tengo frío. Pero pues ya falta menos. Son las 5.58 de la mañana. Y pues sigo aquí. Yo tengo mucho sueño. Se me lleva mucho, mucho sueño. Pero estoy muriendo lentamente. Mis ojos ya me arden. Me está doliendo la cabeza. Y en realidad ya estoy sin hacer nada. O sea, porque ya levantarme hace muchísimo frío además. Pero también si me levanto me va a dar frío. Y me da muchísimo sueño. Me da flojera, pues. O sea, me da flojera como levantarme. La computadora hace rato se quedó sin pila. Y también como que estaba en la computadora me daba más sueño. Entonces mejor la dejé de lado. No he podido hacer otra cosa porque en serio me está dando mucho, mucho sueño. Lo que me entretuve ahorita es como ver videos. Que pues es lo que estoy haciendo. Y pues nada más. Pero ya, ya quiero que acabe este reto. Porque en serio, me siento ya muy mal. Me duele mucho mi cabeza. Y, o sea, yo sé que esto pues vale la pena. Porque es para algo bueno. Es algo que tengo que hacer, ¿no? Pero, ay, ya tengo mucho dolor de cabeza. Y como que ya me aburrí. Ya no sé qué más hacer. Me encuentro editando el video que ustedes están viendo. Y no recuerdo el siguiente clip. No recuerdo verlo grabado. Sinceramente no sé en qué momento pasó. Solo sé qué pasó porque estaba en mi galería. Pero me da mucha risa mi cara porque... No sé, como que siento que mi cara ya es demasiado sueño. Que parece que hasta estoy drogada. Y estoy como que en el viaje así de... Pero me da mucha risa. Porque no tiene sentido. O sea, es un clip como de tres segundos. Pero no tiene sentido. Y no sé por qué lo grabé. Pero me da mucha risa mi cara. Vamos con las imágenes. 7.40 Y... Uy... Me duele mucho mi cabeza, amigos. Voy a llorar. Son como las 8 y media de la mañana. Digo, ya la llevo más. Te gané. Ya faltan menos. Ya ahorita en un ratito pues ya me levanto. Me arreglo. Desayuno y ya me voy. Porque igual a donde vamos a hacer el estudio. Está un poquito lejos de mi casa. Entonces casi es como... Yo creo una hora de trayecto. Entonces pues... Me tengo ya que ir arreglando y eso. La verdad es que sí caí dormida como a las 4. Como 4.50. Y me desperté a las 5.5. Me dormí poquitito. O sea, pero de verdad ya no aguantaba más. Y no lo hice a propósito. De repente pues ya me quedé súper dormida. En una posición súper incómoda. Y hace ratito también. Hace como 15 minutos. Como que dormíte igual también. Porque... O sea, estaba viendo un video. Y de repente ya no me acuerdo de nada. Y ahorita me levanté para ir por alguien. Que está aquí. Ay, ¿dónde está? Hola. Buenos días. Buenos días, hermoso. ¿Cómo estás? Tú se pudiste dormir. Ay, mi perrito hermoso. Fui por Milo para que se durmiera un ratito aquí conmigo en las cobijas. Y para que también pues tenía hambre y viniera a almorzar. Y como que ya ahorita ya se me está pasando el sueño. Porque como que ya mi cerebro ya se acostumbró a que pues ya es de día otra vez. Y normalmente está la hora en la que me levanto todos los días. Entonces creo que ya como que por eso mi cerebro se despertó. Pero aún así la cabeza me sigue doliendo mucho. O tal vez sea de hambre, no estoy segura. Pero ya quiero que acabe, amigos. Pues en serio, cuando salga del estudio me voy a venir a mi casa a dormir profundamente toda la tarde. La idea. Siendo las 10 con 30 minutos de la mañana del día 11 de enero. Doy por terminada las 24 horas sin dormir. Pero pues bueno, aún falta un ratito para que me vaya a hacer el estudio. Ahorita ya me voy a apurar porque de hecho ya nos va a hacer un poquito tarde. Voy a almorzar algo rápido y después ya nos vamos para el estudio. Y ahorita me cambié. Ya estoy lista y pues no lo pude peinar, no lo pude hacer nada. Solamente me puse un brochecito para amarrarme el cabello. Y pues nada, estoy muy emocionada. Ya ahorita como que se me pasaron los nervios. Ya estoy como que más emocionada para ver como que me van a hacer y eso. Pero que padre. Pues ya me voy a apurar, voy a desayunar y les contaré cualquier cosa. Pues ya estamos más cerca del momento. Moilus de aquí me quiere besar como siempre que me pongo labial. Ya desayuné y ahorita ya casi nos vamos para ir al estudio. No, 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 no. No quiero saber nada del mundo. No quiero más que dormir. Es que me hicieron que me durmiera. Ya en la casa les contaré bien, pero pues me dormí un ratito. ¿Lofa? Sí. Pero ya me sentía muy mal, ya me dolía la cabeza horrible. Entonces ya tenía que dormir. Ahorita estamos bebiendo un cafecito afuera de un oxo. Y pues nada, ya voy a poder dormir. Por fin. Por fin ya estoy en mi casita ya sin ninguna obligación de quedarme despierta, sin nada, sin retos ni nada. Ya por fin estoy bien. Ya llegamos del estudio. Mi mamá me acompañó, como pudieron ver. Todo muy bien. La verdad es que fue un procedimiento bastante sencillo. Y obviamente no sé, como que bueno, fue algo nuevo para mí. Me puse un poco más cómoda para platicar. Me atendieron súper bien. La verdad es que me gustó muchísimo la atención. Las chicas súper lindas. Anaí y Montserrat súper lindas conmigo. Y el procedimiento duró como una hora más o menos. No se me hizo tanto. Porque la verdad es que la mitad del tiempo me la pasé dormida. Porque necesitaban que yo me durmiera. Por eso era la privación del sueño. Para que en el estudio yo me pudiera dormir. Entonces es complicado a lo mejor explicarles esto. No les quiero aburrir tampoco. Pero pues te ponen unos como cables en la cabeza. En los que te van como monitoreando a través de una máquina. Y son como conectores directamente de tu cabeza a la máquina. Y como van pasando como señales y cosas así. No sé exactamente bien qué onda. Pero me pusieron como a hacer tres cosas. Que fueron como muy específicas. La primera era que tenía que estar todo el tiempo con los ojos cerrados. No, eran cuatro cosas. La primera era estar todo el tiempo con los ojos cerrados. No los podía abrir para nada a menos que ellas me lo dijeran. Y bueno, para ponerme todos los cables y eso. De hecho ahorita creo que no se alcanza a ver. Pero aquí todavía tengo como pasta o algo. Así que me pusieron como para que los cables pegaran en mi piel. Y me pusieron todo por la cabeza. O sea, de verdad traigo el cabello amarrado. Porque lo traigo hecho un asco. Me lo enredaron horrible. Pero pues obviamente porque necesitaban como ponerme un cable por acá. Otro por acá abajo. Y pues enredar todo el cabello. Y bueno ya después de eso. De que me pusieron los cables y todo. La primera regla era como siempre tener los ojos cerrados todo el tiempo. A menos que ellas me lo dijeran. La segunda era que cuando me dijeran que abrieran los ojos. Tenía que mirar hacia un punto fijo y no parpadear. O tratar de no parpadear. Y me lo pusieron a hacer como tres o cuatro veces. Y ya. Luego después otra vez los ojos cerrados. Y después cuando ellas me dijeran. Sin abrir los ojos tenía que agitar mi respiración. Como cuando estás corriendo y como que te detienes. Y empiezas a respirar como. Así. Suena bastante raro. Pero así me pusieron a respirar como por diez minutos yo creo. Sin parar. Lo cual fue bastante incómodo. Porque ya de repente se volvieron como gemidos demasiado extraños. Entonces hasta que ellas me dijeron que ya parara. Ya. Pude parar. Y después con los mismos ojos cerrados. Tenía que estar como frente a una lámpara. Apagaron las luces. Y me pusieron una lámpara frente a mí. O sea yo como que sentía la luz. ¿Saben? Como que yo veía así con los ojos cerrados la luz en frente de mí. Y sentía como que me hacían como flashazos así. Y me pasaban como a dar así en la cara la luz. Y yo veía como con los ojos cerrados. Como que veía figuras y formas. No estoy muy segura como de qué era. Pero recuerdo como círculos, triángulos y como muchos como óvalos. Como si fuera un caleidoscopio. Más o menos yo así veía. O sea con los ojos cerrados yo como que estas imágenes veía dentro de mi cabeza. Ya después de eso. O sea cuando fue lo de las luces y eso no me dijeron ahí te va la luz ni nada. Solamente llegó la luz así. Y después me quedé totalmente dormida. O sea sí me dijeron que después de eso ya me iban yo a quedar dormida. Y que si yo era difícil de que me durmiera. Y yo así después con el sueño que tengo ahorita la verdad es que no creo. Pero y ya me quedé dormida. Yo creo que si fue como media hora. Mi mamá dice que fue exactamente una hora lo que me tardé adentro. Porque nada más entré yo. Y pues ya al final de cuentas ya cuando me quedé dormida. De repente yo como que reaccionaba. De que no estaba en mi casa ¿saben? Como que me despertaba. Y no abría los ojos pero como que inconscientemente. Yo escuchaba ruido de lo de afuera. Y como que me daba cuenta de que estaba en otro lugar. Y como que no me despertaba del todo porque no abría los ojos. Pero así como que me quedaba yo así como de. Y volvía como a tosir de vez en cuando. Porque igual mi gargantita sigue dándome lata. Y ya al final como que igual yo estaba con los ojos cerrados. Medio dormida todavía. Y si escuché lo que me dijeron. Fernanda tu estudio ya terminó. Y yo como de ok ¿no? Y abrí los ojos yo toda dormida. Así como de ¿qué pasó? ¿no? Y ya me dijeron nada más que firmar una hoja. Como de pues que estaba aceptando. Que me habían hecho el estudio y todo. Que no había habido ninguna complicación. Me dijeron cuando los podía recoger. Y pues ya me salí literal. Mi mamá como escuchaban salí toda despeinada. Entonces fue como todo muy rápido. Y a la vez como tan lento. Porque cuando estábamos ahí esperando que nos atendieran. Y eso esperar el turno se me hizo eterno. Pero hasta eso pues no nos he tardado un tanto. Porque nos citaron a las 12. Y yo creo que entré como 12 y 5 más o menos. Entonces fue bastante bien el tiempo. Salimos y pues nos fuimos a comer mi mamá y yo. Fuimos a ver unas cosas. Hicimos unas pequeñas compras. Busqué la sudadera de Ariana de H&A. Pero no la encontré. Y apenas ahorita llegué a mi casa. Entonces ya ahorita estoy como que otra vez. Ya medio sueño. Lo que pasa es que ahorita tengo miedo de dormirme. Porque siento que si me duermo ahorita. Me voy a despertar como a las 12 o 1 de la mañana. Y voy a tratar otra vez de quererme dormir. Y ya no voy a poder. Entonces estoy como viendo si me quedo otro rato despierta. O que hago para más o menos dormirme como ya. Que esté oscuro al menos. Porque ahorita son como las 5 más o menos. Pero dormirme ya como a las 8 o 9 más o menos. Para ya no despertarme tan temprano. Entonces esa es la idea y es lo que voy a hacer. Pero pues nada. Aquí yo creo que termina esta experiencia. Y estuvo bastante interesante. Es la palabra correcta. Interesante. Estuvo interesante. No les voy a negar. Estuvo estresante hasta cierto punto en la noche. Porque pues era algo nuevo totalmente para mí. Pero. Pues valió la pena. Sigue siendo algo por salud. Entonces es necesario. Y si es necesario. No importa. Lo aceptamos. Y pues nada. Creo que hasta aquí termino este video amigos. Espero que si les gustó. Me dejen sus manitas arriba. Y sus bonitos comentarios. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales van a estar apareciendo. Yo creo que aquí. En este lado de la pantallita. O en la cajita de descripción. Van a estar los links para que vayas y me sigas. Junto con el link de nuestro grupo de Whatsapp. También para que vayas y te unas. Yo los quiero mucho, 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 mucho. Gracias por ver este video. Y si quieren que siga haciendo videos. Como de 24 horas. Haciendo tal cosa. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y con las ideas de que quieren que haga por 24 horas. Y tal vez lo haga. Entonces. Pues ya. Eso ha sido todo. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video. Bye. Oigan. Esto es únicamente para como terminar bien este video. Ya han pasado algunos días. Ya me entregaron los resultados del estudio. Y por lo que alcancé a entender. Porque son términos médicos que mi cerebro no alcanza a comprender. Dice. Conclusión. Estudio electroencefalográfico digital normal. Entonces. Creo que todo está bien. Porque me han estado preguntando que qué ha pasado. Pero bueno. Aquí les informo. Todo bien por ahora. Creo que todo está. Pues bien. En orden. Y pues. Eso me pone muy feliz. Ya habrá que ir con el doctor. Para que me explique bien exactamente qué es todo esto. Y los términos que no alcanzo a comprender. Y eso. Pero pues por ahora les digo. Creo que todo está normal. Entonces. Gracias a todos por preocuparse por mí. Y. Nada. Los amo con todo mi corazón. Solamente quería decirles esto. Y cualquier cosa que pase. O que me informen acerca de esto. Los mantendré informados en mis redes sociales. Para que estén al pendiente. Y en serio. Mil. Mil gracias. Por preocuparse por mí. Por estar al pendiente de mí. De esto. De mi salud. De siempre todo lo que me pasa. Porque me hacen sentir que no estoy sola. Y se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Pero bueno. Ahora sí. Terminamos este video. Los amo. Bye.